The Founs. The Founs. The Founs. Bueno, hablando de Twitter y que mencionábamos hace un rato Gran Hermano, Gran Hermano es... Nada, me tiene que echar, mechan, mechan. Es un paso más. Mechan, mechan. Un paso más a la centroamericanización. Nada, mechan, mechan, mechan. Un paso más. Yo creo que es la representación de todo lo que realmente no habría que ser, pero que hay millones de personas que son. Sí. Eso es lo grave de Gran Hermano. Y sin contar las personas estas de Gran Hermano que tienen ídolos. No. Ellos ahora pasan a ser una especie de emblema, tanto para varones y mujeres, en distinto. Bueno, resulta y acontece que se viralizó en Twitter, por favor, mi querido Darío Tempel, Apolo Velásquez, hay un tuit para ver que hubo una conversación en la presente edición de Gran Hermano, donde se dio una conversación entre Mauro, Emma y Paloma. No tengo ni la más pálida idea de quiénes son. Sí, lo decís por decir. Pero yo le voy a decir los nombres nomás, donde se habla del 24 de marzo. Ajá. Emma pregunta, ¿hoy es algo patriótico? Mauro responde, hoy es el día de la memoria. Hoy es 24 de marzo, el día de los desaparecidos por los militares. Paloma responde, ¿de Malvinas? Tendrían que sacarle... Estaba cerca, eso es el dos. ¡Pego en el palo! Al borde de pedir que vuelva, eh. Tendrían que sacarle toda la pauta al canal dueño del programa. No, 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 increíble. Pero bueno, más allá de este evento... Canónico. Canónico para la desculturización de la Centroamericana argentina, pobrecita, está tan operada la chica que no tiene expresiones en su rostro. Perdió las expresiones de cuatro operaciones. Además de que tendría que mandarle una carta de documento al peluquero. Me puse a pensar... ¿Ahora qué fecha es? Hay... El 24 de marzo, el día de los desaparecidos. Hay, digamos, feriados que uno tiene ahí, frescos, listos, que uno dice, tal feriado, tal cosa. Y una segunda categoría de feriados, yo me propuse pensarlo, me propuse pensarlo, y para mí hay, sacando los feriados de, qué sé yo, el Día del Trabajador, la fiesta del frigorífico... El 4 de julio. Claro. Entonces... ¿Quién? El 4 de julio. Claro. El 5 de mayo. El 5 de mayo. El 5 de julio y demás. Yo me... Yo digo... Hay dos categorías A y B de feriados. Sí, completamente. Las que se laburen y las que no. ¿Qué son? Para empezar, sí. La categoría feriados top. La categoría feriados... Si no sabés de qué son estos feriados, se te tendría que retirar el documento nacional de identidad y andá a buscarte una nacionalidad nueva. Y después, una categoría segunda, que son los feriados premium, que ya te elevan como argentinos. Si vos hacés esta fecha, para mí, estás un poquito encima de los demás. La primera categoría la integran las siguientes fechas. A ver. El 24 de marzo. Ajá, sí. El 2 de abril. Sí, completamente. El 25 de mayo. Sí. Y el 9 de julio. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El Día de los Caídos de Malvinas. El 25 de mayo y el 9 de julio. Estamos hablando de la Revolución de mayo y el Día de la Independencia. Sí. Solo tengas que aclarar. Son los cuatro básicos. Tope de gama. Sí, son los cuatro básicos. Tope de gama. Y conservador, estos cuatro. Sí, sí, sí. Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Sí, realmente, realmente Dios, patria y familia. Ahora bien, en la segunda categoría, en la segunda categoría, ya pasamos a el tema próceres. Claro. Ay, qué terrible. Y acá, y acá podemos hacer una distinción de dos que pueden extenderse a tres. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe la tercera. El primero es el 20 de junio. El Día de la Bandera. Conocido como el Día de la Bandera por el paso a la inmortalidad del señor General Manuel Belgrano. Exactamente. Exactamente. El otro es el 17 de agosto. ¿Cómo está el pibe, eh? Porque ustedes se están callados en la boca. No, pero va bien. Que venga el presidente y le revoque el DNI en vivo. Yo veía que la gran hermana es... Que le revoque el DNI en vivo. El gran mortalidad del general... Ahora voy saliendo todo. De general... No pasa que yo tuve que elaborar todos los feriados. Don Joseph... Sí, yo también, pero no significa que no me lo sepa. Don Joseph de San Martín. Es más, yo quería la bandera, dijo. Hay un feriado para agregarle a este que es el 18 de noviembre que es el Día de la Soberanía Nacional. Sí. Para mí, como choca con el de la independencia porque soberanía y independencia no son lo mismo pero son más o menos como primo hermano. Para mí... Si te sabés los cuatro de arriba... Pasaste. Es como que terminaste el secundario. Pasaste. La primaria. Si tenés el otro dos ya es bueno. Este es un argentino, este toma mate. Claro. Con dulce leche. Ya después, bueno. A mí el Día de la Soberanía me pasa algo mucho. Me pasa mucho algo que es que me conmueve mucho la historia del Día de la Vuelta de Obligado. Muchísima Vuelta de Obligado. Tipo que un chabón a caballo con una cadena enorme en el río más ancho del mundo. en el río más ancho del mundo le haya dado un voleo en el orto a las dos... a las dos potencias militares más grandes de su época. Hoy se deja... A mí, pero me ira el pecho así de grande, viejo. A mí me representa San Martín. Pa. A esos cagalíquidos los representan sombreros. No. No, hermoso. No, no. Qué país. Qué país. Qué hermoso país. Eso es tener mística, güey. Fua. Que después, por ejemplo... Después, por ejemplo... Esto, por no faltar, le repito a nadie, ¿no? Pero el Día de la Diversidad Cultural, 12 de octubre. 12 de octubre. El Día del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de UEME, 17 de junio. Complicado. No, el 12 de octubre puede llegar a estar en la segunda. En este stream se lo banca UEME, viejo. Yo... Él y los Infernal. Vamos, UEME. Vamos, UEME. Che, tenemos que empezar a reivindicar los próceres. Necesito que empiecen a formar parte más de la inmediatez y de la cosa diaria del argentino. Sí, exactamente. Claro, el saber nombres, fechas y dónde nacieron, mínimo. Y alguna que otra batalla. No te pido la biografía. Fechas, nombres, lugar de nacimiento. Una batalla, la más conocida. Es más, que empezemos a... Y alguna familiar para decir, ah, el papá de... Sí, totalmente. Totalmente. La germudé. Tirar, tirar, empezar a basar un poquito nuestras personalidades en nuestros próceres. Claro. A ver si empezamos a remontar un poquito. Yo resto hoy. En lo bueno y en lo malo, para el chiste también. No, en todo. Yo resto. En todo, en todo. En todo, en todo. Mati dice, Güemes debería estar al nivel de Belgrano y San Martín. A mí me gusta porque mi prócer histórico tiene archivo fílmico. A ver. A ver. Tengo miedo. A nosotros nos bombardean plaza y además se vamos a laburar igual. Pero claro, viejo. La puta que lo parió. Dice mi prócer. Y eso que no se dijo nada el 17 de octubre. No se dijo nada el 17 de octubre. Pero bueno, se lo dejamos pasar. Se lo dejamos pasar. ¿Qué pasa con el 17 de octubre? El 17 de octubre es el Día de la Lealtad. Es el Día de la Lealtad. Mierda, carajo. Muy bien, Santiago Romandí. Muy bien. Pero sí, estoy, restoy para... No me vas a perder el patriotismo porque a mí se me va a pique. Restoy... En un minuto se me va a pique. Sí, es verdad que... Restoy para un día a la semana decir, bueno, el prócer de la semana. Pim. Pimba. Ah, es buena, ¿eh? Es buena esa. ¿Qué prócer sos según tu... Pasa que no tengo 52 próceres. No tengo 52 próceres para nombrar. Son 52 semanas al año. No, yo no tengo 52 próceres. No, pero a ver, 52 próceres no serían. Serían 48 porque un mes, ponele, manda refrito, que es febrero. ¿Por qué? Febrero, manda refrito. Y, pero son 52 semanas al año. Está perfecto, pero no hacés las 52 semanas. Igual podés jugar. O vos no te tomás vacaciones. Sí, y yo me parece... No me voy a tomar vacaciones con los próceres. Decir prócer con este tema de fondo... Vomitar. Pero bueno... Qué grande hubo el carril, viejo. Sácame, amigo. Sácame, sacá, sacá, sacá. La revolución. Se me puso la piel de pollo, boludo. Cuidado con la atribución. Cuidado con la atribución. No, no, no. Ellos no tienen... Ustedes no tienen piel de gallina. No. Martín Palarro. Primer semana del año, Martín Palarro. ¡Oh! Lo podemos arrancar esta semana. Podríamos hacerlo los lunes. Ya que... Podemos. Sí, sí, me sirve. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es? El 25% femenino. Apoyo que haya algunas próceres. Pero bueno, hoy arrancamos con Juana Azurduy. Hoy arrancamos con Juana Azurduy. No... No sé si es no bélicos. ¿No políticos? Próceres no políticos. Próceres no políticos. Personalidades de la Argentina. Personalidades de la Argentina. Personalidades. Pasa a personalidades, no a prócer. ¿Qué? ¿Definición de prócer? Googleala, sí. Definición de prócer. Prócer, eminente, elevado, alto. Persona de alta calidad o dignidad. Para mí, si no es bélico, tendría que ser héroe. Lo que pasa es que... Porque la patria necesita más héroes y menos mártires. El tema es que... Exactamente. Messi es un prócer. No. Messi es un prócer. Y sí, personalidad. Los santos. Eminente, elevado, alto. Persona de alta calidad o dignidad. Alto te lo debo. El Divo es prócer, ¿eh? El Divo es prócer. Teresa de Calcuta también es una prócer, no sé. China Zorrilla, dice la Moni. Discrepo. Moria Casal. ¿No es nacional china? ¿Qué? ¿Yoruba? Yo desconozco. Ah, es Yoruba. ¿Yoruba? Jorge Luis Borges. Uh, Jorge Luis Borges. Quino. Picante. Quino. Fontana Rosa. Ah, se va a tirar todo lo del palo. ¡Gardel, viejo! Gardel. Maitena. Maité. Eh, Gardel. Gardel, sí. El polaco Goyeneche. El polaco Goyeneche. Atahualpa. Ah, Atahualpa, Chupac. Sí. El polaco Saffer. Horacio Guarani. Sacamos Ramandía, Cristian Rutor. Yo de paso. Le están bajando el precio a los próceres. No, no, no. No dijimos ninguno que desentone, ¿eh? No dijimos ninguno que desentone. ¿Cuál desentonaba? ¿Cuál desentonaba? Todo lo que hicieron de Favaloro. Che, se parecen a la gente de Gran Hermano. Recién venieron así, bajaron. Yo por eso dije, Sal, por eso dije. Favaloro Banco Fuerte. Favaloro Banco Fuerte. Favaloro está bien. Favaloro, sí. Juan Manuel Fangio. También. También. Juan Manuel Fangio. Chicas. Lucha y mar. Yo porque estamos ahora en no políticos. No políticos. Claro, no políticos. Tiene que haber chicas no políticos. Seguramente sí, no se nos está ocurriendo ninguna. Porque nos falta de confusión. La dijeron recién Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Mafalda pusieron. Y pasa que Mafalda es un personaje. Esquino sería. Ya lo dijimos. Maitena. Ya dije Maitena. Claro. Bien, sí. Por ahí va. Quizás estamos... No hablemos más porque... Sí, 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 sí. Dale, Meli, empezá a denunciar procesiones femeninas, por favor. Ah, mirá vos. Sí. Algo ahí, sí. Deconstruinos. Claro, deconstruinos. La de constructora. Ay, las comentorias. La bomba tucumana. La locomotora. La locomotora. Karina la princesita. Claro, no, 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 se fue a la mía. Pizarnik está bien. Pizarnik. Alfonsina Stor. Alfonsina Stor. Mirá cómo te vienen a deconcir. María Eduardo de Perón. María Elena Walsh. Beatriz Arlo. Evita, boludo. Beatriz Arlo. María Elena Walsh. Evita es re política. Ah, madre, claro. Sí, claro. Claro, qué boludo. Bueno, ya claro, ya que estamos Ilia. Claro. Carlotto. Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, tal cual. Estela de Carlotto. Van llegando, van llegando. Sí, sí, sí. Pero... Mi mamá. Para mí, mi mamá. Clamoni. 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 A mí me sale el nombre de esta mujer que luchó por el voto femenino en Argentina. Ay, eh... Por el sufragio argentino. No, sí, pero... También, pero... Pero había una... Pero había una... Pero había una... Pero había una... Claro, era otra chica. Alicia Moró. Ahí va. Alicia Moró. Alicia Moró. De justo. Y bueno... Alicia Moró es la de... La calle de Puerto Madero, si querido. Sí, pero no, bueno, pero... Es algo de Juana... Juana... Ah, no, porque esta es Moró. Es Moreau. De Juana Moró. Claro, yo la estaba confundida con... Juana Moró Díaz. La que está claro. No sabía decir algo de Juana Moró. Exactamente. No sabía decir algo de Juana Moró. La podría haber nombrado tranquilamente a Juana Moró Díaz. Y pasa que Juana Moró era... Tenía más que ver también con los militares. Estaba... El trozo, no sé. Claro, pero estábamos tratando de evitar gente que haya estado... Marielena Fuseneco, dice. Marielena Fuseneco. Porque estamos tratando de sacar gente del ejército y de la política. Bueno, pero ahora, antes no la nombramos y podemos haberla nombrado en procedes argentinas. Sí, 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 completamente. Porque si no, ahí te entra la de... Victorio Campo, señores. Victorio Campo. Victorio Campo. Respeten los rangos. Macacha Güemes, pero también ligada al ejército. Sí, Macaya Márquez. Ya no... Titif Fernández. Macacha Güemes, Juana Moró Díaz. Ya están ahí en política. El Coco Basil. El Coco Basile. Sí, sí, sí. Carlos Ischia. Carlos Ischia. Alberto J. Armando. Antonio Me Puyo Liberti. Antonio Me Puyo Liberti. Estoy segura que alguien de historia está pensando un montón de mujeres de las tertulias y a nosotros no se nos ocurre ningún. Sí, sí. Olga Orozco. Olga. Olga Orozco. ¿Nuestra Olga Orozco? Nuestra Olga Orozco. Puse escritoras argentinas en el fondo de la lista para ese Juan Domingo Perú. No. Cecilia Grierson. ¿Sabés que yo estaba pensando en Olga Orozco? ¿Quién? La toallense. María Remedios del Valle. Pero de vuelta. Ligada a la política y a esto, ¿no? Tipo, me acuerdo que estábamos tratando de salir de ahí, pero está bien. Pero bueno. Moñargento. Moñargento. Pero bueno. No pelirias. Pero bueno. Nada. La semana que viene. María Josefa. María Josefa. ¿Qué? Sí. ¿Cuál era? Perdón. No estoy tan de costura. La mujer de Manuel Belgrano. Ah. ¿Sabés que yo estaba pensando? La hija, la esposa de él, pero... ¿Hizo la costura? Claro, sí. El manto se agrada. Sí, bueno. Sí. Ay, ¿quién fue la que tocó por primera vez el himno? Lali Espósito. Lali Espósito. ¡No! No, coso, coso. Antonea Rocuzzo. Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini. Pero te estoy 100% banco a morir. La Gabi. La más grande. Cuidate. Gabo. Beso a mi amiga Gabriela. Bueno, basta, listo. Bueno, la semana que viene arrancamos. Basta porque ya se toman todos para la chacota, me ponen canción. Esto ya tenemos que hacer un bloque exclusivamente y mujeres les estoy en Argentina porque estuvo paupérrimo, no es traducional. Sí, sí, sí. No, arrancamos mal pero después te damos unos buenos. Cumbio. 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 Me encanta. Miki Dolly. Sara me la cara. Sara me la cara, Miki Dolly. Padfei Sara. La Joaki. La Joaki. Emilia Viernes. Valentina. Dalejo y Valentina. María Becerra neumático semiautomático. Tini, ¿por qué no? Tal vez. Como el mármol del baño de la Breche. Hay que decir a Dali. El naso de Tini. El ombligo de Tini. El ombligo de Tini. El ombligo de Tini. El logo de la conocidísima cerveza argentina, que es el ombligo de Tini. A Tini la especie de Quilmea hasta el fin de su día. Sánchez de Thompson, no me deja poner el nombre. Sánchez de Thompson era la que tocó el himno. Ah, claro. Mariquita Sánchez de Thompson. Tengo uno más y con este nos vamos. Violencia Arribas. ¡Ay, sí! Perfecto. Bueno, el lunes que viene yo me encargo de esto, si quieren. Bueno. El lunes que viene les traigo una mujer. ¿Ustedes argentinos de la historia? Bien patriótico. Una mujer, un hombre. Una mujer, un hombre. Bien patriótico nos vamos a escuchar una banda bien argentina. A ver. Esto es Oasis. You know what I mean. Vos sabés lo que quiero decir.